La vicepresidencia de la república, el servicio de contratación pública, la unidad de análisis financiero y entre otras entidades forman parte del sistema nacional de control mediante la firma de compromiso, disponen o se disponen ellos, enfrentar la corrupción Sin rodeos, directo se presentó el vicepresidente Alfredo Borrero para declararle la guerra a la corrupción en las compras públicas No podemos permitir que las viejas prácticas del pasado regresen al presente Ese fue el mensaje para más de 3.600 entidades contratantes, 300.000 personas naturales y jurídicas que tienen RUG y que potencialmente son proveedoras del Estado, mal que se pretende enfrentar a través del subsistema nacional de control del sistema de contratación pública que involucra entre otras entidades a la procuraduría, contraloría, servicio de rentas internas, unidad de análisis financiero y varias superintendencias Que primero nos organicemos entre estas instituciones y trabajemos de manera tal que podamos lograr la tan ansiada interoperabilidad entre las bases de datos de todas estas instituciones Cuando la corrupción implica no hacer nada En los próximos días se efectuará el lanzamiento de la plataforma de contratación abierta a Ecuador Informó Héctor Romero